La magia del circo llegará a Palma del Río de la mano de la Diputación de Córdoba, de su Delegación de Cultura, a través del Festival Circómico, que también estará en una veintena de municipios de la provincia. Este festival llegará a Palma del Río, a los Jardines Reina Victoria, con el espectáculo, con un taller de circo de los hermanos Moreno, que se podrá disfrutar el próximo 26 de agosto en los Jardines Reina Victoria, en torno a las nueve y media. Y también en ese mismo lugar, el sábado 29 de agosto, se desarrollará el espectáculo La Litera de la compañía Circo Valla, un festival que otros años se ha realizado en la capital y que este año, debido a la condición de la situación sanitaria, la situación provocada por el COVID-19, la Diputación ha decidido trasladar todos estos espectáculos a los pueblos de la provincia. El Festival Circómico vuelve a la provincia de Córdoba con una nueva edición en la que el circo, la fantasía y la magia llenarán de ilusión las plazas y calles de la provincia. En el caso de Palma del Río, un taller de circo y el espectáculo La Litera se podrán disfrutar en los Jardines Reina Victoria este mes de agosto. Circómico es una iniciativa de la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba, que cuenta con la colaboración de los hermanos Moreno, y que tendrá lugar el 26 y el 29 de agosto en nuestra ciudad. La Delegada de Cultura de la Diputación de Córdoba, Salud Navajas, ha señalado que Circómico llegará a 21 municipios, tres por comarca, en actuaciones de pequeño formato. Y en cada localidad se realizarán tres actividades, un pasacalles, un taller y un espectáculo. Vamos a llevar desde el área de Cultura de la Delegación de Córdoba el programa de Circómico a 21 municipios de la provincia, para que esta disciplina artística, para que el circo llegue a la ciudadanía de la provincia general. Ha sido complicado mantener el programa de Circómico, pues no tengo que explicar las circunstancias en las que nos encontramos con esta crisis sanitaria. Y bueno, hemos tenido que modificar un poco tanto la fecha en la que se realiza, que la hemos pospuesto un poco, y también el formato de las actividades. Cada municipio tendrá tres actividades en su pueblo y serán de pequeños formatos. Los artistas y las compañías han tenido que adaptar también su forma de hacer el espectáculo a las nuevas circunstancias, el no perder la interacción con el público, con el público, con los niños. Y bueno, la verdad que hay que reconocer la gran labor que se hace desde la coordinación de Circómico, que la llevan los hermanos Moreno, pues para que podamos garantizar que se va a realizar la actividad con todas las garantías posibles y que estamos todos seguros. Desde la Diputación de Córdoba se muestran satisfechos por mantener este tipo de actividades, haciendo una apuesta firme por la cultura en unos momentos difíciles para este colectivo. El festival llega a Palma del Río y a una veintena de municipios más, algunos de ellos representados por sus alcaldes y concejales en la rueda de prensa ofrecida en Diputación. En Palma, los hermanos Moreno realizarán un taller de circo en los Jardines Reina Victoria el 26 de agosto y el 29 se podrá disfrutar en el mismo lugar del espectáculo La Litera de la compañía Circo Valla. Las invitaciones gratuitas ya pueden recogerse en la Casa de la Cultura en horario de mañana o en la web giglon.com.